Música Después de todo el sacrificio que hace viene alguien que nunca luchó con ustedes, que nunca hizo nada con ustedes. El Movimiento Comunal Nacional Federico Brito recibió en la semana del 21 al 25 de marzo la visita del excompañero Néstor Iquena, del Movimiento de Ocupantes de Inquilinos de Argentina, miembros de la Secretaría Latinoamericana del Hábitat y la Vivienda Popular, en el marco de acciones del Mocona FB. Me preguntaba quién es el legítimo y quién es el ilegítimo. Acá el sistema, ¿no es cierto?, claramente te dice, vos ocupas tierra, vos sos un ilegítimo y además te tiran toda la... Como parte de las actividades organizadas por el Movimiento Comunal, se realizaron recorridos a diferentes comunidades en lucha por una vivienda digna y acceso a servicios básicos. En el centro de la ciudad de Panamá, relacionado a los lanzamientos de inmuebles, donde se les niega el derecho a vivir en la ciudad a cientos de familias. Visita a comunidades de ocupaciones de tierras en las áreas de Panamá Oeste, Panamá Norte y Panamá Este. Mocona viene desarrollando una cantidad de actividades producto de las luchas y reivindicaciones porque las comunidades o los moradores que se encuentran sentados en algunas comunidades puedan soñar, ¿verdad?, con establecerse las mismas. Nosotros estuvimos realizando una gira en el día de ayer en diversos sectores del país. Panamá Oeste se tuvo ahí, se tuvo en Panamá Este y en Panamá Norte con el fin, una, de ver el trabajo que se está desarrollando con los dirigentes en sus comunidades, cómo hacer una valoración de ese trabajo que vienen desarrollando los dirigentes comunales. A la misma vez también invitamos, tenemos como invitados en Mocona a unos compañeros internacionalistas que también tienen que ver con el tema de tierra, compañeros del MOI de Argentina, los compañeros del CELVI, de la Secretaría Latinoamericana de la Vivienda y el Hábitat Popular y intercambiar experiencias, más que nada, ya que tuvimos la suerte con ellos de estar allá en su país y ver algunas connotaciones distintas a las nuestras. A pesar de que, como dice el señor Guzmán, no tenemos aún la victoria, sí estamos luchando y estamos dando pasos, que eso es lo más importante, pasos que de repente antes no se veían, pero que ahora sí se están viendo. A través de la ayuda que ellos dan con sus ideas técnicas que de repente nosotros tenemos, le agradecemos mucho al movimiento Mocona aquí. A nuestro movimiento. A nuestro movimiento, sí, porque ya ahora somos parte de él. Podemos expresarnos de otra forma, podemos pelear de otra forma. Lo principal aquí y ante todo es que veamos nuestras casas que están plantadas aquí. Me he quedado muy sorprendida con las comunidades que he visitado, con la lucha que vienen teniendo, que es la misma lucha que tenemos allá en Argentina, peleando, digo, contra gobiernos insensibles, gobiernos que no escuchan a las comunidades y sus necesidades, pero no dando tregua a la lucha, digo, y siguiendo para adelante siempre, lo mismo que hacen los compañeros acá. Me parece que van a lograr lo que se están proponiendo porque lo más importante es la lucha y la organización y este diálogo que vienen teniendo, porque también participamos de la marcha que tuvieron ustedes, este diálogo, digo, donde sentaron a todos los actores, digamos, del gobierno, incluyendo hasta la empresa privada del agua, digo, eso a mí me pareció sorprendente y me pareció muy bueno y muy valorable, digo, es mejor tener esta mesa multiactoral desde parte del gobierno con las organizaciones que no tenerla, digo, porque lamentablemente, digo, los que ponen los recursos y los que van a intentar solucionar los problemas de la gente es el Estado, es el gobierno. Participación en nuestro primer Consejo Comunal Nacional Mocona, FB, abordando temas sobre la propuesta de Frenadeso, su funcionamiento y su instrumento político electoral, el FAT. ...tengan una representación a nivel nacional, pero resulta ser que si usted presenta esas dos mil firmas, allí no empieza el proceso de instricción. El funcionamiento del Mocona FB, sus tareas y finanzas, intercambios sobre la experiencia del Moïd Argentina y la Secretaría Latinoamericana del Hábitat y la Vivienda Popular, CELVIP. El Movimiento Comunal Nacional Férico Brito se ha propuesto el año de la consolidación del esfuerzo de la organización comunitaria. Celebra, después de cuatro meses, de su Congreso Constitutivo, su primer Consejo Nacional Comunitario que reúne a los encargados o dirigentes principales de cada coordinadora y provincias del país. En este evento se revisa la línea de trabajo del Movimiento Comunal y además se aprueban nuevas tareas que el movimiento en relación con las organizaciones sociales en lucha y las propuestas de las mismas organizaciones sociales debe asumir o no como tareas principales. En ese sentido, se discutió la propuesta de reinscripción del Frente Amplio por la Democracia, articulado a la propuesta de Frenad eso y en mayoría los dirigentes del Mocona FB aprobaron asumir como tarea inmediata la reinscripción del Frente Amplio por la Democracia y obviamente materializar la articulación como movimiento parte de Frenad eso en cada uno de los capítulos existentes de Frenad eso como presencia de coordinadoras o organizaciones provinciales del movimiento comunal. Una de las cosas que nosotros valoramos a men de que la palabra encuentro es una palabra estratégica es una necesidad imprescindible la construcción de unidad frente al avance actualmente de la derecha y del imperialismo norteamericano no es imprescindible la construcción de unidad también es imprescindible desde luego preguntarse unidad hacia dónde, para qué. Nosotros creemos que es fundamental muchas respuestas a reflexiones que se han hecho que tiene que ver con entender la problemática de la tierra la problemática del hábitat como parte y como expresión de la dominación del capital de la lógica del hábitat y del suelo como mercancía como negocio y no como derecho humano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!